¿Eres tú el rey de los judíos? Si eres Dios, baja ahora mismo de la cruz. Es El latido del cielo, la nueva película documental sobre Carlos Aputis, el joven beato que desde hace pocos años está generando mucha curiosidad y propiciando que muchas personas se acerquen o vuelvan a la fe. Una película ambiciosa que explora los milagros eucarísticos recientes reconocidos por la Iglesia que también atrajeron la atención del joven. Sus directores son Borja y José María Zavala. Su significado, ni a dónde nos conduciría. Bueno, pues tenemos con nosotros a uno de esos directores, a Borja Zavala. Borja, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Y tenemos también con nosotros a Inés Zavala, que es directora, productora, perdona, ejecutiva. Eso es, Álvaro, muchas gracias por dejarnos otra aquí hoy. Bueno, hace poco estuvo vuestro padre con nosotros en Eclesia Domingo, presentándonos su último libro, pero ahora, como le decía yo, no paráis, no descansáis un minuto, un momento y ya estrenáis hoy mismo esta película que, como decía, está llamada a ser al principio del programa, lo decía yo, una de las grandes películas católicas de este curso, de este año, Borja. Efectivamente, El latido del cielo, que se estrena en más de 40 cines en España, ya se estrena en varios países y para nosotros, pues, como dices, no paramos porque la situación también la gente lo necesita, ¿no? Muchas armas que están desesperanzadas y precisamente por eso nos enfocamos en este tipo de cine con valores y esta vez con El latido del cielo, que además es una película para creyentes, por supuesto, pero también para personas que no creen, es muy importante esto porque hablan científicos que han investigado milagros eucarísticos, que también recogió durante toda su vida Carla Cutis, el Beato, y es impresionante, es que es asombroso. Claro, esta digamos que es una segunda parte de otra película, no hace falta haber visto la primera, hace un año, se llamaba El cielo no puede esperar, ¿verdad? Esta película, Inés, responde también a una serie de inquietudes que tenía este beato, este joven, que en los últimos años se ha hecho muy conocido, está allí en Italia, es italiano, ¿verdad? Bueno, creo que además vais a traer a su madre, va a estar con nosotros. Eso es, va a estar allí. Pero, ¿por qué esta...? Me viene la palabra obsesión, pero no lo quiero decir así. ¿Por qué queréis mostrar tanto la vida de este joven? ¿En qué tiene este beato, como le llaman, de pantalones vaqueros, de jeans y zapatillas para imantar, para llamar tanto la atención? Bueno, Álvaro, yo creo que este joven entendió todo realmente a lo que estamos llamados, ¿no? Que el ser humano está llamado a amar y ser amado por Dios. Y realmente el amor está en la Eucaristía, está en la adoración eucarística. Y Carla Cutis, desde que era chiquitito, centró su mirada en Dios, en la Eucaristía. Decía, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Y realmente fue así. O sea, es un ejemplo de vida. Nos muestra y nos da una lección, con tan solo 15 años, de que realmente estamos llamados a ser santos, todos, jóvenes, mayores, y que tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Y más en estos tiempos convulsos que vivimos. Y esta película nos centra la mirada en los milagros eucarísticos, en la Eucaristía, en que Cristo crucificado está presente en la Sagrada Forma. Y que no es un cuento. O sea, es la realidad y es verdad. Claro, habéis contado con científicos, se ven en la película, en el documental. Si os parece, vamos a ver un trocito, un pequeño aperitivo, de lo que podemos encontrar a partir de hoy en el cine. Y ahora lo comentamos porque es realmente interesante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Si eres Dios, baja ahora mismo de la cruz. Tengo ser. Esa efusión corresponde a sangre humana. Fue un acontecimiento estremecedor. Uno de nuestros sacerdotes descubrió una mancha roja en la hostia depositada en el agua. Los resultados fueron sorprendentes. Diría incluso que intrigantes. Un corazón, en ciertos aspectos, aún vivo. No sabíamos cuál sería el final de este viaje. Tampoco comprendíamos su significado, ni a dónde nos conduciría. Una religiosa encontró en el copón una hostia pequeña, de las que se consumen normalmente, teñida de rojo como de sangre. Carlo muere el 12 de octubre de 2006. Y exactamente 10 días después sucede un milagro eucarístico en Tixla, México. En este milagro yo veo mucho, sin duda, la firma de Carlo. Todos decían, Carlo es un chico especial, increíblemente amable. Y bueno, ¿y qué le hace tan especial? El hecho de su pureza interior. Cuando estábamos juntos, bastaba solo con eso para ser felices. Sonreía todo el tiempo. Lomeaba siempre. Era divertidísimo. Creo que él, con su comportamiento natural y altruista, era una persona increíble y podía ser un ejemplo para cualquiera. Confieso que en aquel momento, ignorando que él padecía tan grave y repentina enfermedad, llegué a pensar, ¿se habrá escapado de su casa? Bueno, es que decíamos, los científicos que acreditan estudian esos milagros eucarísticos. Eso es. Es un poco valiente, ¿no? Porque podían decir, oye, no, esto es falso, esto es mentira, esto es un invento. Carlo Cutis, pues, estaba equivocado. Además, Álvaro, es que es impresionante porque son científicos, muchos de ellos, que no creían, ¿no? Hasta antes de esas investigaciones. Y a raíz de eso, de comprobar en distintas formas consagradas, que esto ha ocurrido a lo largo de la historia, cómo se han convertido esas formas consagradas en carne humana, ¿no? En concreto, en un corazón en agonía, en el miocardio. Claro, estos científicos, muchos de ellos que no creían, pues, se han quedado que no podían explicarlo a ojos humanos, ¿no? Y eso les ha hecho convertirse y creer, oye, aquí hay algo. Y eso es precisamente lo que muestran en la película, hablan a corazón abierto. Y como tú dices, es impresionante que científicos hablen de esto de una manera totalmente sin tapujos, ¿no? Inés, también escuchamos a amigos de Carlo Cutis, a su familia. No sé si vamos a escuchar al padre también por primera vez, le vamos a ver, porque en la película anterior no salía el padre, la madre, ¿no?, que va a visitar España, no sé si ya está aquí, para las distintas presentaciones, ¿verdad?, y coloquios sobre la película. En concreto, a ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención después de conocer todo lo que dicen sus amigos y estos familiares que nunca habían hablado hasta ahora? Bueno, pues, hay una frase que sí que me impactó mucho, que es que realmente con la presencia de Carlo bastaba. O sea, su prima lo dice, estando con Carlo ya bastaba, eras alegre, eras feliz. Era una persona sencilla, humilde, que no necesitaba algo extraordinario para ser feliz, sino que con la vida misma y con Dios era feliz y apreciaba cada momento y cada instante, vivía el presente, que eso es muy importante, vivir el presente, el regalo que nos da Dios de la vida cada día. Y eso, en cuanto lo vives y lo asumes, se transmite una alegría profunda y es lo que dicen sus amigos, ¿no?, que Carlo transmitía esa alegría y esa sencillez que con lo mínimo ya era feliz y no necesitaba nada más, simplemente adiós. Borja, la película llega ahora a España, pero ya se ha estrenado en Latinoamérica con enorme éxito también. Con enorme éxito. Las personas que están saliendo, vamos, recibieron muchos mensajes y la verdad que lo agradecemos, ¿no? Porque, claro, ver esto ahora mismo en los días en los que estamos, pues, en el momento actual, pues, impresiona, ¿no? Porque muchas veces esa palabra milagro como que nos chirría en general al hablo, pero es que es así, los milagros existen y esto es un ejemplo de ello y luego, además, enfocado a lo más importante, ¿no?, o debe ser más importante para todos, la Eucaristía, que, claro, todos tenemos prácticamente acceso a ir a la misa todos los días, ¿no?, y muchas veces podemos incluso normalizarlo y verlo como algo, pues, que no tiene valor, pero cuando te muestran esto médicos, insisto, no solamente desde la fe, que Jesús está realmente presente ahí con su cuerpo, sangre y alma y divinidad, pues, uno ya se lo plantea y, además, Carlo Acutis decía eso, precisamente, ¿no? Si fuéramos conscientes de lo que... el valor que tiene la Eucaristía, tendría que poner hasta policía en las entradas porque la gente iría... En masa, ¿no?, en masa, digamos así. En masa, total. Bueno, pues, Borja e Inés Zavala, gracias, saludéis a vuestro padre, le dais también la enhorabuena por esta película que ya está planificando, nos contó hace dos domingos otra, a ver si nos anuncia o nos da algún detalle próximamente, de momento de sorpresa, que vaya muy bien la película, en cines a partir de hoy, el latido del cielo sobre Carlo Acutis. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Santiago. Acompañarnos a vosotros.